Hola familia, saludo muy especial para todos nuestros seguidores de redes sociales, de plataformas digitales. Hoy estamos muy contentos porque retornamos a nuestras actividades con números ganadores y a partir de este momento tenemos disponible nuestra jugada especial con número secreto. Jugada recomendada en Colombia para astros y dorados que se juega de forma directa, tal cual como compartimos nuestro número secreto. Hace días que no compartíamos números secretos, pero, 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 venimos de acierto directo. 80-22 que nos ganó con Astro Sol, 77-22 que fue la primera jugada entregada en el mes de septiembre y este fin de semana 1-71 del hermano Peter entregado previo a nuestra actividad que ganó directo con Lotería de Cauca. Venimos de aciertos y continuamos con aciertos en toda Colombia, por eso llega nuestra jugada especial con números secretos. Sorteos sugeridos, astros y dorados y la noticia es que son 30 cupos disponibles en esta jugada válida para toda Colombia. ¿Quieres participar? Ponte en contacto a partir de la publicación de este mensaje a través de nuestra línea 313-709000. 313-709000. Es momento para seguir haciendo ganadores en toda Colombia. Estamos contentos de lo que ha ocurrido, pero más contentos de lo que está por llegar, que siguen nuestros números haciendo eco en toda Colombia. Y este número, número secreto, se va a hacer notar durante todo este mes de octubre porque apenas está a punto de empezar y es una jugada especial con números de 400. Así que ponte en contacto 313-709000. 313-709000. Soy Miguel Salazar. Te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón, mi mejor energía.